La preventa de entradas de tan solo 10 soles del Free Coming Fest está pronta a agotarse. El precio más económico para un evento con artistas internacionales. Consígalas también de manera online escribiendo un mensaje en Instagram FunCenter FC. O si deseas de manera presencial en Los Olivos, en la Galería Covida, en la tienda Inca Games. En San Miguel, en la Galería Shopping Center, en la tienda Level 100 Store. En el Centro Comercial de Enales, en la tienda Kemi, y en la tienda Totoro Shop Perú. Y en Polvos Azules, en la tienda Xiomara Games. Para saber todo sobre este gran evento, visita su página oficial buscándola en Facebook como Free Coming Fest 2023. Artistas internacionales, show en vivo, pantalla gigante, cosplay y mucho más. Además, como ya saben, el evento se llama Free Coming porque regalamos un cómic gratis y fest por festival. En esta edición, día sábado, vamos a estar regalando una gran variedad de cómics de los cuales van a poder elegir uno. Todos los cómics originales. Y el domingo, un cómic original exclusivo de Invencible. Será un evento de infarto. ¡Bájate mucho! ¡Bájate! ¡Bájate! Gracias.